Lleva unas runas de penetración de armadura que entran solas Bueno, 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 pues yo empiezo con el cojo ¿Me estás jugando? Puede que sí, puede que no Lo que mola de suen es la pasiva, tío Es como lo de Karthus, tío, que gana maná cada vez que mata una unidad Eh, señores, yo huelo un gankeo, eh A ver Uff, puede ¿Puede? Por el hecho de que tú eres a Mumu A mí no me ven ya, eh ¿Vale? Aquí hay uno, aquí está Nibia Mira, mira, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Vete, vete Iro, 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 Iro Teemo, tú no te muevas, tú estás en peligro peligroso ¿Qué es eso? Como Medellín, sin una... ¿Una bola o una patada? Tú, pues yo estaría acojonado, eh Ay, tú, no te muevas Yo estuve uno y os lo hacéis, eh Teemo, te digo una cosa, no te rías Si te ríes, te escuchas, eh Te van, te van, me vuelvo al azul, tío No, yo creo que se están jodiendo, eh Espérate, espérate Teemo, guay, quédate Están en plan, están yendo para nuestro azul Mira No, están protegiendo, están protegiendo Es que no sé, es todo muy raro Vamos a ver, recordad que el de sin empieza por rojo, tío Lógicamente están protegiendo rojo ahora mismo Cuando ya han visto que no estamos aquí Han dicho, hostia, se han pirado No, no, han visto nada más dos Y los dos no se han visto Vamos, estuneando, así va uno solo Los tunea Tarik Y Teemo lo revienta En primera sangre Vale, vale, va Olvidar ya, ahí Timo, guarda, ahí, aguantando Este, vale Vale, aquí no hay nadie en el medio todavía, eh Vale, vale, anime está aquí y no te lo van a robar Pues tiene hasta suerte, Mu Está bien, está bien Pues estoy farmeando de lujo Tiene el huevo de los cojones, la pasiva de Sao No pierdas minions, tío Lo bueno es que es ciego a la Vayne Y es que se queda un poco hostes ¿Tú sabes que antiguamente a Lee Sin no le afectaba la ceguera? Vale, vale, vale Antiguamente a Lee Sin no le afectaba, ¿qué? La ceguera de Teemo No, no, era una pasiva oculta Era una pasiva oculta porque como era ciego, pues no le afectaba Vale, 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 dale a los mismos de ellos Ahora sí, ahora sí No, venga, tú imagínate que no la afecta Intenta no dejar que farme la Vayne Es ese Yo creo que no estoy haciendo farmeares a la... A la Irelia Tiene su jungle Gua, un le, sí ¿Qué? Lo bueno es que te iba a loco Hombre Vale, que hija de puta Es que como tiene el salto, farmea más que yo Eh, pues a la Q Bueno, da igual Se mata ¿Qué, Nirelia? Que va Yo tengo anivia ya marcado perdido Bueno, bueno Vale, perfecto Voy a por las botitas Es ese Tengo un guard aquí rápido, ¿eh? La me intenta saltar, que bueno No me ha dado Ese es aún, ¿eh? Sí, a... Mira, por tonto Ya doble No he venido bien el dinero este A ver, tengo un nivel 4 ¿Me quedan algún lado? ¿Para mí si me vienes? No, no Ah, no, 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 no Necesito No, anivia, te vas a transformar en huevo Seguro Si la tengo, mira como la tengo, ya No me ha tocado todavía Y la tengo un nivel de media vida Es ese Ya verás Nivel 2 Sí, anivia se transforma Anivia ya no tiene huevo, ¿eh? Es que tienes que intentar que no farme la Vayne Y lo vas estenuando y lo vas lanzando mierdas Y ya verás Eso va a quedar... Anivia Ten cuidado, ten cuidado Vete, vete ¿Qué haces? Anivia, hijo mío, ¿qué te pasa? Tira el pocas que va ahí Tira un poquito más, ¿eh? ¿Dónde voy, tú? Lo que pasa es que lo que pensaba Lo que pensaba es que podías matarla, tío Me voy a base, tú, yo que sé Me voy abajo, yo que sé Me voy abajo, yo ahí Me voy abajo Lo más que le... Tengo un autoataque y muera Vale, háztelos Yo estoy yendo a base, ¿no? Hostia Mira, lo flipado No, 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 no Tengo miedo Que me venga el... Vamos, vamos, vamos Al tonto este Tengo Tengo que esperar un momento Hostia, que horror Está tirado el culo a la guarrilla No, no Tío, esta niña está cojona de mí ¡Ha tirado el culo! Uy, solo una que se acaba de tirar un flash Se acaban de tirar un culo No te quedes que para que te vea la vain Porque te va a matar Hostia, ¿qué hace el córgan este? ¿Me tiro? Siempre como los túnelos reviento Mira, a base Es ese medio, ¿eh? Pero es ese porque se ha muerto Soy un pajarra Corra, 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 corra Voy a base Yo también Cuidado que se hay para irle, sí Tío Vale, está tirado Hola, qué raro Ay, me salía el... Voy arriba, tío No sé si quieres venir No voy mal con ella, pero vamos Ya, una kill Ahora me saco un nivel Porque como he tenido que ir a comprar Yo no tenía... Hola, que me ha tirado la ulti Como mola, ¿no? Esa King de Panteón, tío Me ha tirado la ulti directa La que ha hecho de guarra Coño, no se ha causado No han perdido nada Vamos, vamos ¿Dónde está? Vale, Anivia ha muerto Anivia no tiene ni botas, tío Que bien me voy a pasar Vale, contad con mi ulti, ¿vale? Es ese Irelia Joder Yo que quería ir a gankear No sé, voy en medio Pero es que hay que decirte que falla la de la like Yo creo que ven en el banco Nada Mío No No Pero bueno, deja que la minión se pegue entre ellos, tío Y le das su último golpe Así te los llevas todos Voy aquí Sia, sia, sia No te preocupes No te preocupes Muy bueno, me ha llevado la experiencia Sia, 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 sia O sea, vienes para ganar venencia a la guarra Azu, ¿qué das tú? Hombre, si me das el azu, tú te doy un pájaro, eh Va a conocer el pájaro de la clave Cuidado, eh Ah, buena, eh, pepá Me pongo aquí a bailar Mira Toma, toma ¿Te pones? Yo no tengo más nada, eh Vale, yo pego, tío, yo pego, tío, eh Vale, dale, Juan Yo me pego, aquí, yo me pego Ya tengo vida infinita Bajo, igual Es ese medio Tío, tío ¿Qué haces? No sé Tiene igual Eh, viene el lecine Sí, tiene igual Me han visto llegar Me meto en tú Venga, vamos Intenta matar a ese lecine Hostia, es que no he cogido el lecine Ya no sé cómo viene aquí Aquí tiene que estar lecine No Yo tengo un pájaro 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 Me ha reventado con la última, hija de puta O va un parido, creo Vale, vamos, vamos a darle Vamos a darle a la torre, te va rápido No, no, no Ese, ese Ha tirado un pájaro La anivia Yo creo que a la lecine la tiene como la Esto tiene que quedar todo loco Esta, te lleva rojo No sé para qué me sirve, pero en fin Esa mano Que va, no creo que se quede No, se va ¿Va a ser tan tonta? Ay, como te has salvado Cabronazo Arriba Lo sacas a vida ¿Va a ser tan tonta? No, no va a ser tan tonta Pero se va a quedar aquí Le va a dar a base, seguro ¿Intento? ¿Tígame? Sí, inténtalo No pierdes en nada Ya sabrá ello, tío No, mirad aquí ¿Quién es? Chío, chío, chío La cogeis Espera, espera Estoy aquí ¿La traéis? Sí Joder, puta Ya está, ya está Oye, venga Intenta darle un golpe Mierda Mi, 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 sorry Oye, que ralentiza Hace mucho pupa Que como no lleva daño Va todo a penetración de armadura Hasta que lo tiene Luego entra Va a matar, tío Ya, sí Hasta que no gane un poquito de ataque Oh, mierda Me ha faltado el prender Que lo tenía Estoy sin magia, tío Me lo reviento Ahí va el pajarraco Tranquilo Aguantame un poco ¿Dónde está? Solo el daño Eh Ahí está Corre Mátalo, mátalo, plis Rápido No, no, no No, no, no No, no te mata No te mata Uy, nada Otra vez me dio el prender No, nada Pues guay, tío Vienen a parar tu paseo, cabrón Oh, mira Un lecín ¡Ostiva! Un lecín Uf, que miedo el tengo ¡Va! Estoy llegando Estoy llegando Pero si me tiene más miedo a mí que yo de él No, no, no Sí, está bueno ¡Hostia! Tío, 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 ya está mucha gente ya No, ya no voy a aguantarlo Bueno No me esperaba, no me esperaba a Vayne aquí tan rápido ¿Haces ahí, locos? No le he quitado nada Ahí está Mumu, salvaje ¡Mátalo, Mumu! ¡Faltará el cuello! ¡No, tío! ¡Te va a dar! ¡Timo, timo, timo! Ahí, el huevo, el huevo ¡S! ¡Mátalo! ¡Yo llegaré cuando pueda! ¡Es tuyo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, sí señor! ¡Ah, pobreza! ¡Mira, ya está en una jugada! ¡No voy a ver la cosa! ¡No puedo con ella, eh! ¿No puedes arriba? ¿Te cabe en el sitio? ¡Voy a por vida! ¡Pero no puedo con ella! ¡No! ¡No voy a ver el sitio! ¡Es que joder! ¡Es como que tiene mucha vida! ¡Demasiada! ¡Me mete la última! El día es un off tan... ¡Vamos, por excedencia, eh! ¡Esperate, te ganqueo! ¡No! ¡Eh! ¡Me acabo de meter la ulti así! ¡Todo flipada! ¡Pero no se te ha tirado! Que la cagada es tirarte... Eh, lo suyo es tirarte y que partiro con la ulti Pues ya no ¡No, no! Pero es que la echamos aquí bajo torre ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vente para atrás! ¡Vienes! ¡Vienes para acá! ¡Demasiada! 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 ¡Más no podía hacer! Quiero irte al medio, Ananil Y me quedo allá arriba ¿Eh? Mete al medio, ganivia de papel Y yo me he quedado arriba Ya, tío ¡Me lo cago yo con una anivia! ¡Pero si no hace nada! ¡Se falla toda la bola! ¡Pero no me deja acercarme! ¡Pero es simadísima! ¿Qué vas? ¿Pero qué dices, tío? Le tiro una Q y... Le tiro una Q y lo va a tener gastando con la lanza ¡Eh, putada! ¿Quieres intentarlo o no? ¡Qué buen dios! ¡Me va a tardar! ¡Le salto ahora mismo directamente, ¿vale? ¡Venga, vale! ¡Me quedo allá arriba! A ver si le llego ¡Qué buena gente soy, coño! Voy a cargarme el TOC Rapidito ¿Me huele la hija de puta? ¿Sabías de mí? No No me huele ¡No, de qué fail! ¡Oh! Está muy bien, ¿eh? ¿En serio? Me dijo que me quedé de mí Se me pega un tiro por la cara, ¿no? A ver, ¿cómo le bajo la vida? Tío, ¿qué haces? ¿A quién más? Encima no me acuerdo que tenía potas Que si no me salvo y todo, tío Me cago en la puta ¿Y yo qué hice? Corriendo como un cobarde, ¿no? Pues con ella no, desde lejos Esa, ese Nada, no Pero yo como voy a formear Vaya, vaya, me llega duro, duro, ¿eh? Esa, esa ya anivia Me queda mucho, ¿eh? No, tranquilo, pero yo la me tomo a ella ¿Qué? ¿A quién mata? Es que Bruno la cero Lleva, que diga Toca Yo reateando, me paso el tiro Joder, iba ahí arriba No, tú no vienes Tú no vienes Poderoso swing, tío Estás muerta Se acaba de ir a toque, la hija de puta Se me acaba de ir a toque ¿Sabes lo que me ha salvado, tío? ¿Sabes lo que me ha salvado a mí de la Irelia? El catalizador Que estaba subiendo el nivel Y me estaba salvando Ah, está Al toro roto Sí, la tenía yo ya La he dejado destrozando Por esta, por la torre Voy a pasar Tío, tío, tío Pétala, pétala Joder, tío Tienes que apretar la torre ¿Qué es lo Irelia? Te libra Joder No, no, no Es que Ahí lo hemos hecho mal Que me llevan fea ¡Qué gitano! ¡Qué gitano! Lo que te has hecho Dame, tío, la pateta metí para adentro Ya ves ¡Qué gitano! Puto Lee Sin Queda petar nuestra torre Joder La he dejado a toque antes Se ha ido muerta Se ha muerta Tengo que subir ahora Eh, cuidado, Lee Sin Venga, salta No tiene la ulti, por lo menos ¿Lo tienes muerto? Sí Ahí llegó A por Bane Vamos a por Bane Cinco Cuatro Eh, voy Tengo la ulti, ¿eh? ¿Me tiro? Sube, sube para arriba ¿Arriba? Bueno, ya Yo para arriba, yo para arriba Más que corre que te caga No, llego Sí, sí llego Sí llego Venga, venga Entre los dos podemos con ella ¿Te vale? Venga Cuáratelo Lo engancho, lo engancho, lo engancho No, mierda Estapa Tranquilo, tranquilo Le pillamos para el otro lado Eh, eh Buena Casi lo quito Seguimos Tres, dos, uno Está ahí dentro Sabía que iba a saltar para acá Venga, viene a tener la torre Vamos, vamos No se va, no se va, no se va, no se va Dos, uno Está muerta, está muerta Tuyo, entra Regalo Gracias Perfecto, vamos bien Voy a base Bien Pues yo tengo ya daño En 0,5 Me pillo las botas Vení, se me haya bajado Como mola, soy Como puede darte la línea, tío A por Vayne, a por Vayne ¿Te has venido aquí? ¿Te has terminado a muerte tranquilamente? No, no, no tengo el Yo voy donde tú quieras Vamos Le simba para abajo Y me estaba pegando dos Y me estaba cargando los dos Vale, vale Bájalo O bájale simte Le simba para abajo Vale, sí Vale, vámonos Ese te lo viene a Nibia Antes de tirarte Vámonos, vámonos Que está en SS Ves, tío Ya no tiene el otro, tío Ya voy yo, ya voy yo Está muerto Adiós Mira que lo hemos dicho, lodo Adiós, adiós, adiós Tú, esta está muy flipada La ha tirado con el tercero Madre mía Esa ulti asquerosa Me salta otra vez Estoy muerto, estoy muerto Aguanto, aguanto, aguanto Estoy muerto Y lo salgo Hija de puta Hija de puta Te vas a enterar cuando te coja Voy a explicar yo ¿Va para abajo la Irelia, eh? Me he quedado sin mana justo en el momento, tío Que me lo estaba cargando Voy yo La cojo, creo Bueno, no sé si la agujero Mata a Ramliss Buena, buena Joder, me he dado menos que un mil Joder ¿Qué dinero me lo ha puesto el dragón, chavales? Venga, va Que no tengo mana, pero venga Lo siento, tío Casi si Mira más que ha felices tú, Wacky Se me iba, eh Buen ramón, tío Joder, macho Vamos bien Ya ves, yo vio 11 Te veo yo primeros Yo vio de puta madre Venga, vamos, tío Ay, 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 ay Yo reviento, pero esa no puedo Yo sí puedo reventarla Yo puedo reventarla que me dé la gana ahora mismo Ya, ya, ese Que va, ese, ese Que va para mí, eh Ah, va Voy a base Espérate, me voy a quedar cerca del tipo Si tengo que saltar Y le pillo la cabeza ¿Qué se ha ido de aquí, de la línea? O sea, o sea, espera, va Escondido Ven, tío, vamos a tirarle a la torre en medio Que no hay nadie, ¿no? Se ha ido, se ha ido Va Me haría falta, me haría falta el Grial El Cali, que diga Para aguantar un poquito más Es la transformación Y poner maná Sí Porque me he dado cuenta que me hace falta más que hacerme primero la gorra Y hacer el Grial A ver, a ver, a la torre No me quiera algo Tendrán en el ojo, Timo Salta, salta, salta Voy para mí, voy para mí, voy para mí Voy para mí Me tiro el brazo Me queda algo de maná Hijo de puta Uuuh, esa salta Eh, llega, llega, llega ¡Hachón! Esa salta, esa salta, esa salta así un poco No, no, si la ha hecho bien Lo que pasa es que También te tiramos La he quedado Sabes, la había saltado directamente Pero bueno, estamos cuatro ahora mismo Está subiendo Hasta que suba nos cargamos la torre Vamos con todo, vamos con todo, vamos con toda por la torre Que no tengas nada para defender Vamos Vamos, vamos aquí Vamos por eso A él o a Bainer A Bainer A Bainer ya caído Bainer no me caiga rápido Si estamos pegando de todo ¿Dónde está? ¿Dónde está la mumu? Coño, en tanto corre Ni idea de dónde Tiene las patas de al lado Que coño Es muy raro ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Ya está? Está, está está Y encima el compañero le encierra Ya está Es un campeón Es un campeón Miri pico de dinero llevo Ha petado, ¿no? Se ha quedado sin guardia Venga, vente para acá Sí, que te tengo ganas de zurrar No enganche, ¿eh? Ah, mierda, he fallado Mira, mira Eso para Nibia Mira cómo lo bajo Mira cómo baja la vida Solo Para arriba Vale, yo me voy para base No tengo manada Uy, atrás, atrás, atrás Timo Mucho cuidado, ¿eh? Va, va, va Me voy ya Yo intento matar Vayne Solo A ver si puedo pillarla ¿Qué tienen? Me pillo resistencia mágica, ¿no? Haceros el blue Que ya que está Antes de que lo roben Mira, mira, mira Mira qué rojo ¿Y no quieren bajar rojo? Sí, ese quiere bajar rojo Tú quieres rojo Yo te quiero a ti Esto va a salir rentable Van a por mí Van a por mí Me está pasando Una, dos y tres Vaya por Dios Vaya por Dios Otro Me creía que estaba sola Me creía que estaba sola, tío Y yo estaba sola y La reviento 4, 3, 2, 1 No, 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 no Tali, te acabas de suicidar Es que he hecho el tonto En vez de poner el guard Que tendría que haber puesto guard Primero Antes de ir ahí Me voy Vale Joder Esperaos un momento Te puedo defender Venga, venga Pero si no estreséis tanto Que esto está ganado ya Ahora mismo que vamos, ganamos Si se mete en la... Espera ¿En serio se lo no mete? Están locos Están locos, ¿no? Estropeza pensando ahí ¿Vaya, mete? Tomala Dos pavos, otro Muy buena, muy buena Claro, están locos Un huevo Cagarse esto Muy buena, muy buena, tipo Esa santa estaba muy bien puesta ahí Otro Yo he visto uno correteando por aquí No sé por dónde Pero no lo he visto por ahí Mira Mira Mira, me he encontrado un Amumu Venga, pues mejor Yo ahora que es cuando hago daño de verdad, macho Amumu free Allá con las últimas palabras esto es mortal Mira, mira, que muerto Mira, mira Mira, que muerto Mira, que muerto Yo ya lo he visto cuando estaba ahí peleando Me dio la cabeza Chum 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 Vente para acá, juegue conmigo Yo Me entra ahí, po Ven aquí, ven aquí Salta si tienes cojones Te he encantado, voluntario con un Amumu aquí me quedo, eh Si me acercáis todo el tío, lo llego a saber y... Tan cagada, tan cagada Y lo trató, recreo, eh Vamos, vamos Ay, esa cosita que me haces Eso motiva Me ha pegado No, tío A por la primera por... A por la tía esta A por la... A la ven Nooo, a mí, nadie mata... Ala No te han dado cura, tío Le han dado una pasta Ah, tiene un ward eso de Halloween Mola No, ¿qué hice? Cuidado, eh Cuidado Chia Chia, chia Muao 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 Muao, muao, muao Bueno, toma de va Muao Sí, se va a decir y todo Mala, si está en el fútbol Voy con 15 muertes, tío. Pues estoy haciendo agujero aquí en la línea de arriba. Pues esta es mi primera partida de la mañana, ¿eh? Nos juega otro día. Y a la mía también. Mi primera victoria del día. Pues vamos bien, ¿eh? Cuidado. Ya me piro. ¿Se proviene a por mí? ¿Se proviene a por mí, en serio? No vale, sí, pero si está concentrado en nosotros. Somos un focus. Hasta allá le falta media vida. Ya vamos a tirar, así van. Ya tardaba, ¿no? Ya ves. Pero eso de la vamos, ¿Tirna? ¿Qué harías esa torre ya? Yo me voy a base, que me voy a comprar... Me voy a comprar nada. Voy a salvar a mi querido Tari. ¡Hola! Yo quiero tirarme. Qué bueno, tío. Gracias. Venga, ven. Vamos a jugar tuyo. Nos toca. No, que viene Mumu para izquierda, ya lo he visto. Cuidado, Tari. Que vienen aquí ciervos. Sí. ¡Hola! ¡Vayas! ¡Corre! Se descojona, eh. Es que me hace mucha gracia. Es que ha salido corriendo hacia abajo y de repente ha dicho, No, hacia abajo tampoco. Toma. No, que bajo, tío. A la Nibia político mío, la estoy amargando, eh. Madre mía. Con espadón directante. Soy inútil. Soy inútil. Soy inútil. ¡Ay! Me ha puesto un muro en la cara. Ah, me pega a mí. Pues nada. Como un pájaro. ¿Qué haces? La, la, la. La, 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 la. ¿A dónde vais? Tanqueo torre. Soy un machote. Me voy a morirme. ¡Aaah! Cabro, no veis el cabro, no veis el cabro. No regaléis muerte. Salid ahí. Me hacéis mal. ¿Cómo, cómo, cómo? No puedo. Me ha empujado. Me ha empujado para adentro. Yo me voy a base. Recuperarme un poco, señores. Aguantad un poquito. Sí, vámonos a base. ¡Oh! Ya tengo mi gorra, señores. El fin del mundo ha llegado. Jejeje. Con un 16-2 que voy. Ya vas a desparmear ya lo que me he sacado. Mira, ya se jugó. Hombre, ya estoy jugando con esto. Tú, tú, la torre de abajo, chavales. Voy yo. A ver si llego. A más tú, vale. No tengo la última. No tengo una carrera porque el cojo va más lento. No llego. Mira mi daño, eh. Animake. Ya. Con penetración de armadura con un... 46% de penetración de armadura. Espérate. Ahora mismo. Esto se va a encargar el Tito Swain. Mira. El Tito Swain dice... Hola, Leria. Me aturdes para nada. Me pegas con la ulti para nada. Uuuu. Muero. Muero porque... Muero por la Nivea. Muero por la Nivea. Yo tengo Fenty. Tari. Tari, te lo para. Tari, te lo para. 3, 2, 1. No puede irse. Eh, Tari, que te escapa de pasar de... Pasando del tema. Vas a irle por detalle. Ay, si va a morir con miseta, bro. Bueno. Pero como ha pasado... Tari, que como ha pasado de ella, tío. Tienes que haber matado. No quería jugar con... Con Idelia. Podríamos ir a hacer un finish, eh. Es que yo ya estoy concentrado, tío. Vamos a acabar esto ya, man, tío. Venga, vámonos ya de aquí. Y un rojo. No vais a dejar acabarme la sanguinaria. No, no quiero. Tari pasando de... Desde sin, ¿no? Como que no lo vea, ¿no? Poderoso, tío. Cuidado, loco. Madre mía. Vení para acá. Joder, como te curas. Ese Tari, como gorro. Ahí va. Oh, ahí, que esa mumu. ¿Donde iba? ¿Donde iba? Ya le hace un pull fuerte. Van pa ti, panteón. Todo va pa ti. Yo que tú corría. Pero no poco, eh. Si no, un poquito. Ya está. Escapa, escapa. Ha hecho un salto olímpico. Se ha metido el pull fuerte en el culo y ha volado, eh. Es que me he tenido que quedar hasta el último segundo para tirarla. Si no, no la tiraba. Pero se les ha hundido en la miseria. Haciendo back con... 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 Panteón. Jejeje. Yo me voy a por mis queridas Zetas, la mumu. Decimos que eso es. Que mira, me farmeo. Toda la partida me he dedicado a farmear. Ahora cuando lo escopa. No puedo, tío. Ah, me ha pillado. Hola. Comente. Muere... Muere... Anivia, eh. Se te forma un huevo. Yo creo que pasa que no llego Cuidado eh Tari Voy a dejar ya este tonto eh Quiero probar mi daño ¿Cómo vas a ir el día? No no Tari te van todos eh Vamos a hacer ya las cosas bien Sigue sigue La anilla está reventada también ahí atrás Vamos a jugar de 5.5 Si porque si estamos haciendo esto Le estamos dando la muerte y le estamos dando la oportunidad Que siguen son casi todos de magia Me cagas dos ahí eh Como si nada Venga todo el mundo junto por el medio Y vamos a hacer ya un finish Es que si tuviese ulti ahora mismo ahí Pum Pues explotaba Venga vamos todo el mundo bien juntos Vamos por el medio A ver espera 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 ahora eh Vamos a dejar ya hacer la locura que estamos haciendo Lo que yo pensaba El bote hay que defenderlo Vamos a por Baron Es que no me quiero tirar con la ulti No Alfonso no es momento No lo que voy a echar un vistazo en Baron Yo creo que si eh No no es momento Alfonso Bueno Que va si tenían poca vida tío Y que que tenían poca vida Pero nos pillan ahí tío Haciendonos en nada No digo de que ellos no estaban haciéndoselo No guay que está Exactamente guay que está diciendo eso Un mundo aquí Veníse para acá Cuidado Limpio un momento Limpio un poco abajo No hay igual Si te vienes ya para acá Hacemos un finish por medio Espérate espérate La técnica de la Z Déjame usarla un poquito Venga va uno Ahí va otro Me tiro Primero No primero Guaqui Que no mejor Cuando digáis Vamos Venga Venga vamos Venga vamos 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 Dos por Vainer Me he encontrado Me he encontrado a Mumu A Mumu iba solo Estiado Estiado Que se ha metido aquí Reventadla Reventadla Revive No le da tiempo Me han aturdido a mi Pero que pasa Eso es por si cojo No No ni bien Sarvaje Apareció No está la ulti Yo no haría el cabra Lo podemos hacer bien O lo podemos hacer mal La pueden liar En este momento No la Sarvaje Nada más No debería No 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 Normal Es normal Es normal que me haya pillado a mi Oye mazo Oh ya no se han visto Rompé el medio ya Rompé el medio Está roto tío Aro Tío 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 Hola y me da Puta ¿No se le acaba el maná o qué? ¿Me lo cargo? No Vámona 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 No Tío Esto ha sido muy mal Voy a matarla Me tira por ella Vámona 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 Ahí la tenéis Venga Buenísima Yo me voy Matar a Lee Sin El top Lo voy a defender yo Bueno Rompéale la torre Ya está Ya se acaban las tonterías Yo estoy tocado Tú Ya me toqué Toma Uy Uy Que caes Espera 3, 2, 1 A esta también la mato Si quiero Te tomo unos lagazos Espera Tengo mucho lag Tengo mucho lag Tengo mucho lag Tengo mucho lag Igual Vale Tengo que ir Tengo unos lagazos Súper raros No ganes No Yo que vosotros me iba para atrás Espera Hay 3 vivos Hay 2 Vamos Fuera 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 Varón Varón Nos hacemos Varón O sea que limpio aquí abajo Pues yo me voy a hacer su blue Si está Si está Perfecto Si está Perfecto Varón ¿Seguro? ¿Sin web? Sí, sí, sí Me da tiempo Tengo setas Por ahí Espera Voy a Empiezo Voy a poner Tengo el MIT O sea La aplasta en 20 segundos Es que lo usan Uy, qué problema Es que me muero Hola, me van a intentar coger Que asqueroso Hola Me voy a pegar un lagazo Voy a bajar Me voy a terminar Me voy a hacer el majo helado Y me voy a terminar Me voy a empezar a hacer el Vamos a por O, chio, chio No, 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 no No hay peligro, no hay peligro Ha entrado solo Eh, la matamos Pues que no me reza Está tirando plan Es fácil de reventar Oh, hostia, está ahí Cuidado, Timo Cuidado, Timo Sigue corriendo, Timo Ven aquí, Timo Ven, corre Vale Vale, ¿y qué? ¿Me tunés y qué? No, no 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 No, a mí no me matan, tío Oh, se come setas, tío No, la has matado De un agarre Poderoso cojo, tío Cuando se pone Movo pajarón En el que lo pare Oye, voy a almacelar, de hecho Ven para caber, a mí bien A mí me han matado Para hacer tontería, tío Tendría que haber dejado ya Hacer los charrara Ya está, esto se ha acabado No sé por qué se viene No sé por qué no se viene Vamos ¿Me curas? Hostia, no, que te curas Es verdad Está bello y fangar También De igual, de igual Voy a intentar defender Cuidado Voy Cuidado, cuidado La torre, la torre, la torre La torre, la torre La torre, la torre La torre La torre La torre La torre Se tire, que se tire Hostia Que fai Uy Uy ¿Qué es la anima? ¿Qué está hecho? Ay, soy un luker Ala El rayo láser, ¿no? Sí Un luker Entre 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 Mira